Bueno aquí estamos en el juego de las tazas Vamos a ponernos así Poquitito más para atrás aquí Ven tú para acá Y ustedes dos también aquí Bien, entonces El team de ustedes tres, ustedes dos con ella Con Maricel Y el team de Xiomara Y Nilda Junto con Caritza A ver qué grupo gana Tienen que ponerse la taza en la cabeza Y hacer como si fueran modelos Caminar sin mover la cabeza Para que no se les caiga la taza Entonces tienen que ir Si se les cae la taza en el camino Paran, se ponen la taza Y después vuelven a seguir caminando No pueden caminar con la taza en la mano Tienen que ponérselo primero en la cabeza Para después seguir caminando Vamos a ver qué grupo es el que gana Tú quédate allá Vamos a ver A la una Los que quieren que gane este grupo De acá Le gritan Nilda Y los que quieren que gane este otro grupo de acá Le gritan Maricel Nilda y Maricel A la una A las dos y a las tres Muy bien Muy bien Recógela Recógela y póntela en la cabeza Dale Cariza Cariza Entrégase a la Nilda Adelante Muy bien Las ganadoras Y las casi ganadoras Para cada ganador El lindo Rainbow Bride Starlight Horse De Mattel Distribuye Benrod Tres mosqueteros Liviano como nube De suave chocolate Las sabrosas galletitas Ice Animals De Kibler Y una loncherita Hi-C Que puedes conseguir Enviando dos cajitas de Hi-C Y dos noventa y nueve A mi loncherita Hi-C Pio Box Tres tres ocho nueve San Juan Y las recibirás por correo Y para las casi ganadoras Monch Monche Maní El Chocolo Sal Quick De Nestlé Y una loncherita Hi-C Que puedes conseguir Enviando dos cajitas de Hi-C Y dos noventa y nueve A mi loncherita Hi-C Pio Box Tres tres ocho nueve San Juan Y las recibirás por correo Y ahora Más Buñequitos